Mírame, mírame, te tenías que creer más brillo que yo, ¿eh? Dime, ¿cuál parte de no te metáis con mi mina no entendiste? Dime, ¿eh? Dime, ¿eh? Dime, ¿sabes? ¿Tú por aquí? ¿Sí, señor? ¿Qué tanto mirai? ¿Te debe plata? ¿Te debe algo? No señor, lo que quede claro es que tú estás ahí para cuidarme a mí, cuidarla a ella, eso lo hago yo, mira, la blay, cae, la apagaya, ¿te quedó claro o no? Estoy claro señor, retírate. ¡Josephie! ¡Josephie! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Let's go! Perdón, baby, I'm back again, ¿cacháis? Acabó, llevo el rey. Títítilita, mi chiquitita, pick up the phone, que quiero mi cita. Ok, lady, llegó el comandante, baby, me llení insano, crazy. Oye, sépteme, tócame, come on, Josephie, mira. Mi corazón, I wanna know, quiero saber, say what's on your mind. ¿Serás mi amor? Por favor, you gotta let me know. Josephie, can you hear my heart when I'm calling out your name? Josephie, can you feel my heart even though we're not the same? Me llamo Josephie, yeah, 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 yeah. Josephie, yeah, yeah, yeah. Josephie, yeah, yeah, yeah. Josephie, yeah, 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 yeah. Blanca entera como la luna, ojos negros como aceituna. Oh my God, pero qué cintura, like you, como tú, no hay ninguna. Ok, lady, llegó el comandante, baby, me llení insano, crazy. Oye, sépteme, tócame, come on, Josephie, mira. Mi corazón, I wanna know, quiero saber, say what's on your mind. ¿Serás mi amor? Por favor, you gotta let me know. Josephie, can you hear my heart when I'm calling out your name? Josephie, can you feel my heart even though we're not the same? Te llamo Josephie, yeah, yeah, yeah. Josephie, yeah, 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 yeah. Josephie, yeah, yeah, yeah. Josephie, yeah, 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 Josephie. Oye, mi niña, es tuya esta canción y cada nota es de amor. Te llamo Josephie, yeah, 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 y no me importa que sea sacayor, latino de corazón. I'm Josephie, can you hear my heart when I'm calling out your name? I'm calling. Josephie, can you feel my love even though we're not the same? Te llamo Josephie, yeah, 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 Josephie, yeah, yeah. Josephie, yeah, 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 y y a poco ah parten a de que hubiera y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a esta te espera cualquier día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!